Mi sección favorita es esta que viene ahora, el Yo Hago. En el Yo Hago nos metemos en el oficio de alguien. Y bueno, en el oficio de alguien se descubren un montón de cosas sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la comunidad. Ustedes, si tienen un oficio muy particular, o si hacen algo que sea muy común, pero que de repente todavía no hemos explicado aquí en esta sección del Yo Hago, pueden comunicarse con nosotros y dejarles su sugerencia a Cacu, que es el que tiene la última palabra en definitiva, de quién viene y quién no, en Yo Hago... Ese es un chanta de cuarta. No le digas, sí, Moyano. Tu Pamela, Rufián y Alcahuete. Yo Hago, arroba, radioconvoz.com.ar Hicimos, hablando de Moyano, ¿hicimos camionero alguna vez? ¿Ha venido un chofer de camiones? Me encantaría. Me parece que no, ¿no? Lo he hecho. No, no, pero esto lo decimos. Camionero de ruta, ¿eh? Claro, claro. Sabés las historias que tiene. Sí, por eso. Vamos a traer próximamente, postúlense, si hay alguno escuchando. Yo sé que hay muchos camioneros... ¡Acá estoy! No, muchos camioneros de reparto... ¿Por qué no lo llamamos a él? Es al mail, Hugo. No, primero es al mail, y segundo tiene que ser alguien que maneje camiones ahora. No hace 40 años. Sin embargo, no me cagué nunca. Perdón, perdón, Hugo. Es 17 de octubre hoy, ¿por qué haces esto? No importa, no estamos hablando del pasado lejano. La fecha que lo conmueve mucho a Ale, el 17 de octubre. Está saliendo unos pelos, está más peludo hoy. Ya rebusnó Feynman. En el Yo Hago de hoy nos viene a visitar un encargado de edificio, Rubén González, que además tiene mucho nombre de encargado. Sí. Rubén González es encargado de edificio desde los 24 años. Trabaja en Palermo y tiene 51. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Ale, un gusto. La verdad que muchas gracias por invitarme. Muy contento. Por supuesto, escucha Pasaron Cosas, ¿no? Por supuesto, sí. Gracias por venir, Rubén, en serio. Primero, ¿te dicen Rubén? No, Rubén es... Con acento en la B. ¿Te molesta si te... Es uruguayo, nada, como quieras. Ni que me molesta ni que me digan ni encargado ni portero. Esa es la otra que te iba a preguntar. ¿Te molesta que te digan portero? No, no, no. ¿Por qué? A otros sí, a vos no. Creo que es algo... Porque en realidad el portero es el que tocas el timbre. Claro. ¿Me entendés? Ese es el portero, en realidad. El encargado es el que hace el oficio de encargado, el que limpia, el que reparte las cartas. ¿El portero es como el recepcionista del timbre? No, el portero es el timbre. Ah, el artefacto. Por eso le dicen portero. Ah, ok. Entonces, claro, un poco que te toman por un objeto. Lo mismo, sí. Si te dicen así. No, no, pero quiero entender el... Eso, a la gente grande le solía molestar eso. Ah, ok, ok. La nueva generación no tanto. Y yo no soy tan nueva, ya están vías de extinción. Es un pibe de 51, ¿cómo no? Es como ustedes casi, ¿no? Claro. Es cierto que puede ser la última, porque muchos de los edificios nuevos ya no tienen portero, ¿no? Tengo un vecino que es constructor y ya prácticamente todos sin encargado. El shooter les dice que pueden ya no tener vivienda. A partir de una ley que derogó la legislación porteña, ya son sin vivienda, sí les exige tener un encargado, ¿no? Pero ya sin vivienda. ¿Y vos conocés algún caso como el de Franchella en la serie que lo hayan desalojado o que le hayan dicho, che, no, necesitamos más ese adepto, ahora lo alquilamos? ¿O hacemos una pileta como en la serie? Mirá, yo, mi caso, por ejemplo, yo renuncié a la vivienda. Ajá. Renuncié a la vivienda, pude comprar mi casa, renuncié a la vivienda y, bueno, la alquilaron de inmediato. Bueno, tardaron dos años. La arreglaron y la alquilaron. Y es lo que está de moda ahora, ¿no? Hay que ir a la vivienda del encargado y poner cuatro horas, una empresa de limpieza, cosas que estarían prohibidas, ¿no? Empresa de limpieza no puede funcionar. Si un encargado con jornada reducida. Entiendo. Ahora, no es lo mismo, ¿no? Que alguien viva ahí y que esté disponible, quizás... Mirá, la otra vez he escuchado una buena definición del presidente de la Cámara de Administradores. Sí. Si vos tenés un buen encargado, tenés un pariente. Porque nosotros sabemos los movimientos de todo el edificio, los tuyos, los de Nahuel, en el caso de que viva. Y si tenés un mal encargado, tenés un enemigo. Eso está clarísimo, ¿no? Y eso creo que todo el mundo prácticamente lo sabe. Qué sé yo, no sabría qué decirte, pero creo que si hay gente grande, necesita un encargado permanente. Los pibes jóvenes, ¿ves? Eso les chupa un huevo. Es tan así que el encargado sabe la vida de todos y todas los que viven en un edificio. Y sabemos casi todos, la verdad que sí. Pero más allá de cuándo sale y cuándo entra. Ahora, ¿qué hace? Si está peleado con la pareja, si tiene alguna, está medio de trampa, si está, o sea, alguna. Nuestra función es limpiar y fijarnos el correcto funcionamiento del edificio, ¿no? Esa es nuestra función. Y después cuando no estás en eso, estás en la puerta. La mayoría estamos en la puerta. Y bueno, vos ves todo ahí. No te querés enterar, pero te enterás, ¿no? Claro. ¿Y hay una especie de código no escrito o algo así de discreción del encargado? Y eso va con la persona, creo. No es inherente al gremio. Es inherente al ser humano, me parece. Pero por eso digo, ¿no lo hablan a nivel oficio? Y a veces chusmeo, sí. Ahora ya no chusmeo con nadie porque en la cuadra éramos nueve. Sí. Y yo solo. Mirá. Yo solo. Soy el más joven también, era uno de los más jóvenes. ¿Hay tótem de seguridad en el edificio que estás vos? No, no. ¿Y en otros de la cuadra? No, en esta cuadra no en particular. Es un poco deprimente hablar con un tótem igual, ¿no es lo mismo? Bastante fulero. Sí, sí. Sí, bastante fulero. ¿Viste la serie? Sí, sí, sí. Habla con Darío Barasso. Habla con Darío, sí. Pero, qué sé yo, sí. Es muy... Y aparte esa persona está mirando cuatro o cinco edificios, ¿no? Es que mira el tuyo solo, ¿no? ¿Te jodió la serie? Porque hubo algunos que se enojaron. No tienes que enojarte. Creo que es una parodia, es una serie, ¿no? Hay cosas que sí, que son realidad. No sé, que chusmeás con tu vecino y te contás alguna intimidad graciosa, ¿no? Claro. Sí, pero después es exagerado. Ponerle el tema de la guita, el manejo de la plata, eso sí está muy exagerado porque por nosotros no pasa nada. Pasa por las administraciones. Claro. La administración es la que manda. Y muchas veces es el archirrival, el administrador o la administradora del encargado, ¿no? No es así. ¿No? Es el edificio, si te quiere echar, es la gente que te quiere echar, no es el administrador. Ah. Ellos reciben órdenes de la gente, de los propietarios y ellos son los que, ahí son los que ellos te bajan línea. El patrón. Fijate. Claro. Ellos son el intermediario porque si no, imagínate que nosotros tendríamos, yo en mi edificio son 29 personas o familias. Sí. Tendría 29 personas que me darían órdenes y él, bajo el consenso de todos, entre comillas, es el que me baja las órdenes de ellos, ¿no? Bueno, a mí puntualmente lo que me pasaba antes de mudarme con Ángela en el departamento en Almagro donde vivía, Almagro Boedo es casi, bueno sí, sí, creo que se considera. Almagro. Palermo Queen. No, 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 al revés, el otro lado de Río Ávila, en Don Bosco y Castro Barros. Entonces, lo que pasaba es que René, ahora lo puedo deschavar porque ya se jubiló. Otro nombre de encargado. Mucho nombre de encargado tenía René, sí. Se llevaba muy mal con la administradora, pero la administradora no nos representaba a nosotros. Era una señora que había tomado ese rol, porque nadie lo quería hacer básicamente, pero que lo traía cagando, le decía la vida imposible. Entonces uno, al revés, yo enfatizaba más con él, y era como, me decía, pobre René, viste, como lo tienen cagando con todo, y eso debe pasar cuando la administración no es externa, sino que es uno de los vecinos. Suele pasar, a ver, hay una comisión, porque si no, imagínate, juntarse los 29, hay una comisión entre 3 y 5, y esos son más o menos los que bajan en línea al administrador. Y sí, tenés problemas, a raíz, imagínate, de 27 años he tenido problemas con algunos, pero el problema es cuando lo tenés con más de dos. Claro. Es así, los otros 27, te llevas bien y bueno. O sea, vos te enterás de algo y el mandato de discreción es un poco lo más conveniente también, ¿no? Sin duda. No meterse. Sin duda, sí. A ver, si es algo grave me meto, ¿no? A un problema de violencia familiar, eso sí, me he metido. No, me has metido. ¿En qué circunstancia, por ejemplo? Sí, bueno, alguien que se peleaba, una pareja que se peleaba. Y te paraba, paraba, flaco. Sí, no, con el flaco, con la chica, sí, hablé. Mediando. Una cosa medio, che, perdete. A ella le dije, che, ¿necesitás ayuda? Claro. ¿Sabes? No te sientas desprotegida. ¿Y alguna heroica que hayas hecho? Así tipo... Salvar un gato. Una casi heroica, te cuento, querés. A ver, una casi heroica. Casi heroica. Ya te spoileé el final. Vale, vale. Un señor, Jorge, sigue viviendo, ya de edad avanzada. Sí. Perfecto estado, Jorge, impecable. Ahora tiene ochenta y pico, esto habrá sido a los setenta. Jorge todas las mañanas temprano sale a trabajar. Todas las mañanas. Se agarra el auto, se va a escobar, vuelve. A esta edad, ochenta y pico. Sí, sí, sí. Impresionante. ¿A qué hora sale? A las ocho, más o menos. Bien. Una mañana no salió, Jorge, a las ocho. ¿Viste? Es raro, el auto estaba en la puerta, lo miraba, ¿viste? Es raro, salió Jorge. Toco timbre, nada. Bueno, ¿viste? Uno empieza a maquinarse solo y dice, chao, yo tengo la llave del departamento. Sí. Digo, entro, ya está. Sí. Eran nueve menos veinte. Sí. Voy, entro, Jorge, Jorge, no me contesta. Dos ambientes, o sea, de la entrada a la habitación estaba bastante cerca. Sí. Me le acerco, lo toco, ya, te digo, ya en blanco. Sí, sí, esperándolo peor. Jorge, y se despierto así, me pego un cagazo tremendo, ¿no? Estaba bien, Jorge se quedaba dormido. Dice, no, me quedé dormido. Podría haber terminado mucho peor. Podría haber sido cualquier cosa. Igual vos fijate, Rubén, que tenés el conocimiento de que Jorge se levantaba a las ocho, salía y demás. Eso ha hecho, a lo largo de los años, el crecimiento de la versión de que el encargado de edificio puede ser servilleta, o que hay encargado de edificio, de determinados edificios, además. Que puede ser servicio de edificios. Que pueden ser servilletas. Que son informantes de mínima. Que son informantes de mínima. No confundan bien informado con chusma, ¿no? Eso está claro. No, 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 no. No vuelvo. Igual yo reivindico el chusmerío, tranquilo, pero te quiero decir, tenés tan en la cabeza, yo no te digo como el encargado que tenía todo ahí. No, no, obviamente que no. Ya sé, pero digo, tenés muy en la cabeza el movimiento. ¿Es necesario además para tu labor, para tu tarea? Con la gente grande sí trato de estar atento a eso, ¿viste? Si salen, no salen. Con ellos sí. Después, los movimientos, los seres humanos, repetimos movimientos casi todos los días. Nos levantamos a tal hora, llevamos los pibes al colegio a tal hora. Y sí, eso lo tenés hasta medio ahí como... Y te voy a decir una cosa que me pasa a mí. Ronald es el encargado de edificios. Ronald también, nombre de encargado. Gran, encargado, tipazo. Todos son nombres de encargado. Nahuel también. Rubén, René y Ronald son nombres de encargado. Rubén es uruguayo. Rubén es uruguayo. Rubén es uruguayo. Porque también entraríamos en otra cosa, el encargado uruguayo, ¿no? Sí, el edificio donde nací yo, en Avellaneda y Eduardo Acevedo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Raimundo. Nombre. Nombre de encargado. Nombre de encargado y además de encargado uruguayo. Bueno, a mí me pasa una cosa que nunca se lo dije a Ronald. ¿Ahora se lo estás diciendo por primera vez? Sí, por primera vez, que es que por ahí tenés un fin de semana, mucha juerga en tu casa y demás y tenés que sacar todos los cadáveres, entendamos bien. Las botellas, sí. Las botellas y demás. Y a veces en la semana, ¿no? Hay que sacarlos. Y a mí me da mucha vergüenza porque digo, este chabón, ¿qué debe pensar de mí? Sí. ¿Te pasa eso? ¿Hacés ese análisis del residuo? Sí, obvio. ¿Cómo se la puso este? ¿Cómo se la dieron acá? ¿Chupan lindo? ¿Fuiste testigo de alguna infidelidad? Sí. Mil, ¿no? O sea... Mil en tantas. No, Nahuel, pero sí, sí. ¿Otra edificia? Los de al lado, obviamente. No, en el mío no pasa nada. En el mío no pasa nada. No más, por favor. ¿Qué estás? El de al lado. Ahora están persiguiendo a todos los que eran. Ahora no hay ningún infiel. Ahora sí, ya está en la casa de brujos. Ningún infiel ahora. Pará, ¿y alguna situación incómoda que hayas tenido que administrar? Vos como mediador, ¿no? Porque pasa mucho que se le van a quejar al encargado de cosas, ¿no? Por ejemplo, estos están chupando todo el día, a cualquier hora de la noche. Sí, pasa. Pasa y yo trato de llegarles, más o menos, soy bastante... Les digo, che, son jóvenes, banquémoslo. Es el sábado. Y cuando es un día de semana, les digo, boludo, no hagan quilombo. Ah, sí, golpea la puerta. Buena onda. Claro. Te comprometés. Pero lo suelen tomar bien, ¿eh? No, perdoná, pintó anoche, rubé, bancá. Ah, no te pongás la gorra. No, no me pongo la gorra. Pero vos pensás que, no sé, el vecino tuyo abajo, mañana se le va a entrar a siete. Sí, claro. Es un boludo, quería tomar algo, rubé, dale, quería tomar algo. Si el de abajo es un boludo, vos lo sabés. Y se ha que tener así una neutralidad, ¿no? Ahí sí. ¿Y se han quejado de algo que te incomodara decirle a la persona? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, caerle a huele y decir, che, no chupes tanto, no da, o no. O están gritando mucho. A una vecina. Están gritando mucho. Claro, eso. Están gritando mucho. Que gritaba mucho y era muy gracioso. No, porque había visto un ratón. ¿Qué contexto gritaba mucho? Contexto sexual. Ah. Claro, coital, sí. Y sí, y la vecina esta justo estaba en el pozo Aire Luz, que comparte con otro edificio al lado, ¿no? Ajá. Y había un señor en el edificio al lado que era carnicero. Sí. Y un personaje. Ajá. Y pegaba unos gritos, se escuchaba, no sé, tipo doce y gritos. En el pozo se escucha todo. Vos vas al baño, se escucha. O sea, el otro prende un pucho y sale el olor a humo. Claro. Y este le gritaba, ponle un bozal a las hijas de puta. Pero te despertaba el carnicero con los gritos, ¿me entendés? Y a veces no la chica que pegaba los gritos, ¿no? Claro. ¿Y qué hiciste? No, y le tuve que decir, fijate. ¿Y cómo fue? No, y eso era incómodo. Quiero textual, quiero textual. Toda palabra por palabra lo que le dijiste. Le digo, che, fijate, X, cerrá la ventana, le digo, cuando venga tu novio. Cuando venga tu novio. Porque se quejan los vecinos, le digo que hacés mucho ruido, no le dije que hacés ruido cuando estás teniendo... Claro, puede ser el ruido cuando hacés mucho ruido cuando viene tu novio. Mucho ruido con la cacerola. Eso, igual colgado me da una vergüenza. Claro. Y escucha, ¿qué fue lo más raro, Rubén, que encontraste en el ascensor? Uy, boludo, buena pregunta. En el hueco del ascensor. En el hueco. Y encontrás de todo. Pero lo más raro, lo más raro... Perdón, un preservativo usado, de repente... El ascensor es una zona muy habitual. Igual que el patio del último piso. Claro. También hay en contra de todo. Es tipo el pozo del ascensor. Una vez había un olor a podrido tremendo en el edificio. Un cristiano. Claro. Un cristiano. Y, bueno, primero reviso todo, me fijo en los incineradores, que a veces sacan basura en mal estado, ¿no? Nada. Va a la casa del viejo también, por las dudas. Dos días, claro. Pero dos días, había hecho un olor y cada vez era peor. Era verano encima. Sí. Uy, qué arrojito. Y bueno, no sé, se me prendió la luz y dije, me voy a fijar en el pozo. Y había un hámster que se le había escapado. ¡No! ¿Tuviste que llevar el cuerpito o le dijiste? No, lo tiré, lo tiré, no, no, no le dije nada, que se había caído ahí, que se había perdido el hámter y bueno, apareció ahí. ¿Te pasó alguna vez, imagino que sí, alguien que se quedó encerrado o encerrado? Un montón, eso todo el tiempo. ¿Y ahí qué haces? ¿Algún claustrofóbico que empieza los gritos? Pará, ¿en el ascensor me decís o en la casa? No, no, en el ascensor. El ascensor nuestro es bastante sencillo porque no es de esos herméticos, es viejo. Yo tengo la técnica, ya me enseñaron los servicios del ascensor, abrirlas. Lo más complicado es cuando queda entre medio de la pared. Ahí, viste, si es una persona grande, lo más difícil. Pero sí, pero no, son bastante aireados. Sí, sí, sí. Es Rubén, Rubén González, el encargado al que recibimos en el Yo Hago de Hoy. Cacu te quiere preguntar también, Rubén. Rubén, ¿cómo estás? ¿Por qué riegan las veredas? Buena pregunta. Yo no riego, baldeo. Bien. Me lo dejó mi vieja, que ella era encargada antes que yo. Ajá. Y decía que eran vagos los que estaban con la manguera. Y dice, semejante hombre con una manguerita. Y me quedó eso en la cabeza. Así que yo tiro balde agua. Ah, bien. Con fuerza. Y está empezando a crecer una conciencia ecológica en el encargado. Y eso bastante. Eso el sindicato trabajó bastante bien, regaló unas mangueras. Pero igual la manguera no sirve de nada. Ah, si no le metés escoba, va para atrás. Mojás. No, no lavas, como dijo Cacu. Yo tiro balde agua, arrastro mugre y meto escoba. Rubén, ha sido un gran Yo Hago. Mirá que hemos tenido muy buenos. Es un encargado y necesitábamos uno muy bueno para cumplir con las expectativas. Creo que las has superado, Rubén. Gracias, Ale. La verdad que les agradezco mucho. Necesito que me mandes tres saludos sí o sí. Pero por favor, dale. Mi hija, que es ex nacional, Sofía. Un abrazo a Sofía. De acá me pasaron cosas. A mi amigo, mi ex, no, mi amigo, ex compañero Trosco. Mirá, un portero Trosco. ¿Un portero Trosco? Sí. José Domínguez, este abrazo es para vos, querido. Viva la revolución. Y dos más me quedan y ya termino, perdone. A mi hijo Felipe. A Felipe también. No te escucha. Un abrazo. Pero bueno, Sofía está estudiando ciencias políticas. Bien, bueno. A ellos dos nos lo tenés que conseguir porque tenemos que renovar el público. Vamos todavía. Y Ernesto, compañero de Sofía de la facultad. Ah, bueno. Y del nacional. Lleva el nombre del Che. Exacto, por eso le pusieron. No, por Trosco también. A Tenembao se le pusieron. Trosco, donde va Ernesto, mamá de Dios.